Ya tenemos en exclusiva para ti el mejor regalo que podría recibir un cazador. La primera de las guías prácticas, editada y producida por Iberalia Colección, el jabalí. Un pack de lujo compuesto por ocho documentales, un libro ilustrado y una navaja multiusos para convertirse en un experto en la caza del jabalí, conociendo todos los secretos y peculiaridades de esta especie. Lo encontrarás en tu armería de confianza. Más información en iberalia.tv y en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!